¿Funciona? Pregúntame de nuevo, Ines. Ya era hora. ¿Pero qué? Cállate. Ya es muy tarde para lloriquear. Ahora. ¡Ay, maldita sea! ¿Quién dijo eso? Gralia. Ella. No. ¿Qué le pasa? No puedo sentir nada. No hay nada que sentir. Gralia liberó su alma. ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Ya enterré demasiados lobos este invierno. Sígueme. Sígueme. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Eso es también?